Es un pequeñito que desde los tres añitos, él ha tenido una infancia, la verdad, muy triste. ¿Por qué muy triste? Porque recibió un diagnóstico muy fuerte, a la edad de dos años y medio, recibió un diagnóstico de una leucemia lipoblástica aguda de alto riesgo. Nosotros somos del estado Zulia, de Cabima, lo llevamos a Maracaibo, que fue el hospital que estuvo acto, el hospital Coromoto, para atender a Alan, donde muy bien se atendió durante tres largos años. Pero por la situación que ya todas las personas conocemos en nuestro país, tuvimos que vernos en la obligación de salir hacia Colombia y tratar a Alan acá en Colombia. Estamos hoy actualmente en la ciudad de Bogotá, donde ya Alan ha recibido dos años de tratamiento, de quimioterapia, radioterapia y un trasplante de médula. Gracias a su hermanita menor de cinco años, que fue la donante compatible, pero luego de los ochenta días del trasplante, que Alan llegó a casa muy recuperado, excelente, llegó en buenas condiciones, tuvo una recaída del sistema nervioso central. ¿Por qué pasan esas cosas, Sergio? Porque a veces los donantes pueden ser cien por ciento compatibles, pero las células hacen lo que llaman injerto contra huéspedes. Ellos se van a alguna parte del sistema nervioso central o alguna parte del cuerpo y empiezan ahí las células como a volverse, a atenderse, a volverse locas y empiezan a generar estos casos. Entonces Alan ahorita tiene el sistema nervioso central invadido de esas células y la médula. Sin embargo, ahí como lo pueden ver, es un niño muy fuerte, que durante cinco años y medio ha estado enfrentándose a distintas batallas. Se ha visto al borde de la muerte en muchas ocasiones. Entonces nosotros, en desespero como padre, como tú muy bien lo has dicho, ya no hayamos qué hacer, tocamos una puerta aquí y allá, pidiendo el auxilio al mundo para que Alan pueda ser atendido, bien sea en el Hospital San Yú o en otro hospital. Por acá no puedo mencionar temas de salud sobre España que se quisiera llevar allá, pero es muy delicado hablar eso por acá, pero sí por lo menos llevarlo a el Hospital San Yú, allá en la Florida. ¿Y esto por qué? ¿En Colombia no puede ser tratado su problema, Antonio? En Colombia fue tratado, pero los médicos se reunieron con nosotros y nos dijeron que ellos no querían hacerle más quimio a Alan. Es el pecado de ellos, más no es la decisión que nosotros estábamos tomando. ¿Por qué? Porque ellos enviaron a nuestro hijo a casa con morfina, con medicamentos para el dolor, a cuidados paliativos. Es decir, váyanse a casa hasta que Dios decida. Entonces nosotros como padres, al ver nuestro hijo que tiene ganas de soñar, ganas de vivir, un médico no está capacitado para decirte cuándo te vas a morir o cuándo tu vida va a terminar, cuándo es la fecha de vencimiento. Eso lo sabe solamente, lo sabemos que lo sabe Dios. Entonces nosotros como padres queremos seguir insistiendo, buscando otras alternativas. Sé que en los hospitales de Estados Unidos, porque hay un caso parecido de una mamá que está allá y probaron con su niña, donde su niña tenía dos recaídas encima y ellos probaron con otra alternativa porque en esos hospitales prueban con, prácticamente hacen como un tipo, digamos así, de experimento con los niños para ver si eso que van a implementar en el niño tiene resultado y posiblemente una niña que está allá tuvo resultado y hoy está muy sana la niña. Y está sana, entonces eso es lo que queremos nosotros implementar. O sea, no quedarnos con un diagnóstico médico, sino ir más allá para poder salvar al niño. Ahora, a ver si entiendo un poquito más, Antonio. En Colombia, el pronóstico de salud que le dan a Alan, ¿cuál es? Lo desahuciaron, Alan lo desahuciaron, lo desahuciaron, llévenselo a la casa. Es muy fuerte hacer, o más quimios, es muy fuerte hacer otro tratamiento. Entonces, no entiendo porque ahí ellos, los médicos, cuando yo me reuní con los médicos y ellos me comentaron del trasplante y conversamos, que era un trasplante, que era, cuáles eran los efectos secundarios. Ellos me dieron, no te preocupes, en dado caso de que Alan tenga una posible recaída, podemos ir a hacer otro segundo trasplante. Hasta un tercer trasplante se hacen en mínimo. Entonces, ellos desistieron en el primer trasplante. Ellos desistieron en el primer trasplante. Incluso tengo que ir hacia el hospital a recoger todos los papeles del niño porque cuando lo dieron de alta no me lo dieron. O sea, no sé qué pasó ahí. Lo que sabemos es que el niño, el niño prácticamente fue desahuciado y ellos dijeron, no vamos a hacer más nada. Entonces, nosotros no nos vamos a quedar con esa expectativa o con ese diagnóstico, sino que vamos a ir más allá. Porque nuestro hijo, como lo pueden ver, es un niño que se ve totalmente bien, se ve fuerte, sí, se les presentan algunos dolores de vez en cuando, pero es un niño que quiere luchar, es un niño que quiere vivir.